Hola amantes del vino, hoy traemos una joya de Argentina, un clásico argentino, San Felipe Tinto 2021 En todas las características especiales pueden ver su botella, bastante llamativa, de hecho me dejé llevar un poco por la botella, me llamó la atención y lo compré para catarlo y probarlo Aromas a vainilla, cacao, este es un vino que ha pasado por barrica, entonces nos vamos a esperar un poco de aromas a cacao, un poco de aromas a cuero, bastante intenso, el alcohol un poco perceptible Ahora vamos a probarlo en boca a ver que Que nos parece de entrada seco, un vino con bastante estructura, algo de cuero, el cacao Se siente una acidez media, un final medio largo, pero para nada cansante en el paladar Son vinos clásicos de Argentina, son tintos de mesa, a pesar de que este es un tinto de mesa, es bastante interesante que lleva tiempo de paso por madera Lo que le va a otorgar un poco más de cuerpo, como podrán notar las lágrimas caen densamente, entonces es un vino que tiene su estructura, es bastante sabroso, lo acompañaría con alguna parrilla, algún asado Aquí estoy en Bolivia y este vino me costó unos 6 dólares aproximadamente Los invito a probar este vino San Felipe Tinto 2021 en su botella preciosa, nada más por la botella te invita a probar el vino o comenten si han probado este vino Tiene otro que es un vino que tiene varias uvas en su elaboración, es interesante, estoy por conseguirlos para captarlo Salud y felices vinos